Ramón, ya en mi caso, pues la idea es platicarles un poco de lo que ha sido mi experiencia y las metodologías que yo he estado usando últimamente, las herramientas de trabajo que he estado usando últimamente en lo que ha sido la enseñanza de la física. Pues me ha tocado impartir los cursos de física 200, física 321, incluso laboratorio avanzado. Entonces yo pues me he hecho de una herramienta que yo considero que es muy buena y de la cual yo les quiero compartir un poquito lo que he hecho con ella, algunas metodologías y pues aún también en la cuarentena cómo me ha servido esta herramienta que yo tengo acá para el desarrollo de mis clases. Como les digo, más que todo es un compartir de experiencias metodológicas, más que todo herramientas que nos pueden servir en algún momento a todos. si alguien está interesado en algún momento en adquirir alguna de estas herramientas o que vean la versatilidad que tienen. Entonces voy a compartirles la pantalla y a ver si me animo a compartir un poco el video. también, el video. Eh, a ver. Ok. Ok. Ahí tengo más o menos la, mi, mi, mi pantalla y, eh, voy a ver un poco también si me dejo, me dejo, me dejo ver un poco la cara. Ok. Ahí estamos. Eh, bueno, pues, eh, en este caso, eh, mi, mi plática, la, la, la inicio con una, con esta pequeña imagen, ¿verdad? Una imagen de, 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 de la herramienta de la cual yo les voy a platicar un poco y cómo me ha servido a mí en, en, en todo el proceso de, de estos últimos dos años desde que, desde que la tengo, pues, si la imagen que tengo de entrada, eh, pues, es una, es un, un libro de física, ¿verdad? Con, con, con un, con un iPad y un lapicito ahí, ¿verdad? Entonces, eh, esa es la, la imagen con la que yo inicio mi, mi presentación para, para, para que, la, la, la he nombrado, pues, eh, usos de, usos del, de un iPad en la enseñanza, en la docencia, ¿verdad? Y enseñanza de la física. Eso es más que todo lo que yo he querido compartirles y ahí voy a aterrizar un poquito en lo que, eh, lo, eh, en trabajos que he elaborado con los estudiantes de electricidad y magnetismo uno para el desarrollo de algún tema en particular. Entonces, me voy a cerrar, centrar después un poquito en lo que ha pasado con el tema de conductores. Bueno, entonces, la imagen, pues, eh, ofrece, les propongo la herramienta, ¿verdad? Y ahí se ve la herramienta, eh, asociada con un libro de física. Y, eh, pues, yo le he nombrado, pues, a mi plática uso de un iPad en, para la docencia y enseñanza de la física, ¿verdad? Eh, bueno, entonces, eh, se preguntarán, bueno, no, no, no le estoy haciendo mercadeo a Apple, ¿no? En lo contrario, para nada, ¿verdad? No le estoy haciendo mercadeo, pero sí, eh, considero que es una herramienta poderosa y que si la aplicáramos en docencia, pues, la aplicamos en nuestra docencia como una herramienta de trabajo, puede ser muy útil y puede, realmente, llevar a los estudiantes o apoyar, o llevarnos a nosotros en un apoyo al proceso de, de enseñanza de la física. Creo que es muy, muy versátil. Y, bueno, pues, he compartido algunas de mis experiencias. Entonces, eh, ese es el nombre que he dado a la presentación y, y la imagen, pues, como les digo, la imagen yo la elabore, es inédita. ¿Verdad? Esa, 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 se me ocurrió hacer ese montaje ahí, ¿verdad? Eh, bueno, ¿por qué un iPad en la docencia? Y en la enseñanza de la física. Yo recuerdo, les cuento, pues, de mi experiencia docente, eh, yo tengo, creo, ya casi 12 años de ser docente, comencé, eh, mis primeros pininos en, 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 en colegios, ¿verdad? En colegios, eh, colegios privados, enseñando física y matemáticas a, a bachillerato. Y yo siempre andaba buscando, a mí me ha gustado siempre andar ahí con lo tecnológico, innovando. Y, pues, yo hace tiempo, o sea, adquirí un iPad, de las primeras iPads que, que salieron al mercado, creo que era el iPad 2. Me gustó mucho, yo la usaba, pues, para andar ahí, algunos libros de texto, eh, para ver, ver apuntes, leer, mandar correos, interactuar con redes sociales, pero no, no, en ese momento no era todavía una herramienta de trabajo porque no estaba diseñada, no la había, no habían hecho el salto los proveedores de este aparato para que, para que uno pudiera dar el, 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 el salto a la docencia. Entonces, yo siempre la usaba así como complemento, ahí leía mis, mis ejercicios y no me ha pasado más de eso, ¿verdad? Ahora, ¿qué, qué, por qué? Bueno, entonces, de repente vino un cambio en lo que es el, este aparato y, y yo siempre lo iba siguiendo, pues, porque me, me gustaba, ¿verdad? Yo desde que no, desde, 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 desde esa iPad 2 que la compré como en el 2012, no, no, no volví a comprar un iPad hasta el 2017, hasta el 2018, y, 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 y le fui siguiendo la pista al aparato. Pues resulta que una vez veo a un compañero que, que, que aquí estaba, ¿verdad? que estaba conectado, que es el profesor, eh, Rafael Barahona. Yo creo que aquí también es, es uno de los pioneros también en innovación aquí en nuestro departamento, en, en cómo enseña a él a, sus clases, ¿verdad? Entonces, yo vine yo y le vi con un, le vi, le vi que andaba un iPad de las nuevas. Entonces, dije yo, bueno, yo en ese tiempo no le, no le conocía mucho ni él tampoco a mí, y, y con todo y pena, pues, ahí una tarde, perdí la, la pena y me acerqué a su cubículo, a su oficina, y le dije, profesor, ¿usted me podría explicar? Eh, bueno, yo, yo tenía un iPad viejito y yo le pregunté al profesor Rafael Barahona, eh, si me podía explicar cómo, en qué consistía este nuevo, este nuevo, este nuevo iPad que había salido, que traía un lápiz. Yo estaba intrigado porque ahora tenía un lápiz el iPad. Y entonces yo me acuerdo que le pregunté a él y, y él bien amable, como, como siempre ha sido muy amable, pues, me, 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 me permitió, me abrió el cubículo, me acuerdo, y me explicó, se sentó, me enseñó las aplicaciones que él usaba y, 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 y dije yo, no, yo tengo que comprarme una de estas vainas. Y yo le dije, gracias, profesor, porque me enseñó un montón de cosas que él estaba haciendo y dije, yo, yo también tengo que hacerlas. Y, 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 y por ahí me fui, ¿verdad? Y, y, y con todo, y al final perdí la pena y empecé yo a ahorrar, ¿verdad? Y, porque estos aparatos, eh, algunos, pues, pueden cuestionar de que son caros, sí, son caros algunos. Pero, bueno, ahí ya, ya les comentaré después la diferente gama de, 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 de iPad que hay ahora. Pero, eh, sí, puede, puede que resulte caro comparado con una tablet convencional más, más, más sencilla, ¿verdad? Incluso hay personas que, que a veces me decían, no, que es muy caro, ¿para qué se compró eso? La verdad, pero al final, pues, yo me, me enfoqué en lo que el profesor Barahona hacía y, y, y lo tomé como un ejemplo. Y ahí está, se lo digo, pues, profesor, sí, fue un ejemplo para mí en cuanto a esto, me ha gustado, pues, como usted aplicar la tecnología. Y, entonces, yo también quise seguir su ejemplo, profesor Barahona, en esa parte. Y, pues, eh, también yo lo he hecho propio también y, y me he puesto también en, en, en innovar también yo. Tomé ese ejemplo, me sirvió como referencia y, y, y a raíz de eso, pues, yo empecé a, a escudriñar aplicaciones. Eh, y me he dado cuenta que, que, porque ahora en la docencia es muy, eh, siento que es una buena herramienta, pues, por este lapicito que tengo acá acompañado. No sé si me estarán viendo en el video, pero este lapicito también yo lo muestro aquí en el video. Yo lo voy a mostrar después. Ese es el que hace la magia en muchas, en muchas de las partes en la, en lo que es la, la, la docencia. También tiene otras aplicaciones que les voy a mostrar que son administrativas de gestión de cursos y todo, pero el lapicito fue el que a mí me llamó la atención y yo puedo reproducir hasta un pizarrón en tiempo real con mis estudiantes. Entonces, y crear recursos, etcétera. Pero sí, eh, eso fue lo que marcó la diferencia entre, entre el iPad que yo conocía antes, que era un iPad muy, eh, diferente, que era nada más como una tableta para andar así, para redes sociales y todo. Ahora se convirtió en una herramienta que me podía servir en mi trabajo. Y yo lo vi así de esa manera. Y yo creo que también a esta altura, pues, con esta pandemia, creo que yo le comentaba al compañero Ramón Chávez que es la mejor, una de las mejores inversiones que yo hice de esto, pues, porque me ha ayudado mucho a dar mis clases, ¿verdad? Entonces, eh, por eso, porque ahora, bueno, ¿por qué un iPad entonces? Bueno, la magia, la, para mí la magia la está haciendo el lapicito, lo que se llama Apple Pencil. Entonces, eh, ¿qué es lo que les estoy mostrando ahí? Es la Apple Pencil. Ese es el que hace la magia, ¿verdad? Hay diferentes tipos de iPad, bueno, está el iPad, hay iPad más baratas ahora que, que, que la pueden adquirir a precios más cómodos, eh, y eso es lo que comentábamos a veces, hay diferentes tipos y ahora casi todas usan el lapicito porque ha servido y la están lanzando mucho en la educación, de modo que no se gaste papel o también de que, de que anda, anda uno sus anotaciones ahí también y, y el papel se evita, se evita uno el uso del papel, ¿verdad? Y, y ahora hay de diferentes precios, de modo de que ahora, pues, usted obtenga un iPad, eh, hasta, creo, mi sobrino, por ejemplo, compró ahorita una, eh, ahorró y, eh, con su, o con su papá, más o menos a, a 12 mil lempiras y él la va a usar en la universidad. Y, eh, dice que, siguiendo mi ejemplo de que como yo la uso, ¿verdad? Entonces, es una, esta es como una cadena. El profesor Barona me contagia a mí, yo tuve la experiencia de platicar con Ramón, Ramón también la usa, Ramón Chávez, luego también Brian Lario me dio cuenta que la usa y somos varios y creo que, creo que hemos hecho como una cadena de, de compañeros que usan y me he enterado que otros compañeros también quieren, eh, comprar, Heidi me ha comentado que quiere comprar una, ¿verdad? Incluso hay algunos instructores que hemos, con las que hemos trabajado con Ramón en 200 que también adquirieron una. Entonces, uno, uno va viendo como cómo se va contagiando este efecto porque uno le va dando los ejemplos de la utilidad que tiene, ¿verdad? Entonces, eh, para mí la magia le hace este lápiz que aparece ahí, ¿verdad? Y, eh, y algunas de las aplicaciones. Ahora, pues, eh, como les digo, algunas de las cosas que yo quiero, eh, platicar con ustedes es lo que es el camino libre a la imaginación. Bueno, ¿por qué? Porque me ofrece una, 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 un montón de formas de enseñar. Yo he cambiado mi forma de enseñar en algunas clases. Si, si, si bien es cierto, estamos en, en un sistema presencial cuando estamos en la universidad, eh, pero yo, pues, siento que, que también uno debe de innovar y, y basado en lo que, en lo que el profesor Barona me presentó, yo también quise hacer algo similar y, y también hacer lo propio mío, ¿verdad? Entonces, yo también la he usado para generación de recursos de apoyo para las clases. En todas mis clases he generado recursos de apoyo con esta herramienta y también me ha servido en la colaboración docente. Bueno, en la forma de enseñar, pues, depende también de, 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 de las aplicaciones que uno tiene instaladas y también de, de, de cómo la usa. Usted la puede usar en tiempo real en el, en la clase, en lugar de un pizarrón. Creo que así también lo hace el profesor Barona, pero también lo hace el compañero Ramón Chávez y, y así lo estamos haciendo varios. Estamos usándola en tiempo real para a veces, eh, 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 evitar el gasto de marcadores, etcétera, ¿verdad? Porque se puede como, como, como usar como un pizarrón con el data, con los adaptadores adecuados. Eh, en la generación de recursos también la he usado, eh, investigado aplicaciones que nos pueden servir en la enseñanza de la física que me sirven para apoyo de las clases. Y en la colaboración docente también sirve porque a veces uno puede compartirse documentos, incluso a veces, eh, una ecuación que tenga uno duda. Eso es tan bonito de cómo se integran estos aparatos de, de Apple. No, no estoy, como les digo, no les estoy haciendo propaganda, pero también tengo el teléfono, el iPhone. Y, y yo, vaya, eh, les pongo un ejemplo. Yo ahorita le puedo enviar, eh, desde mi tablet, eh, copiando una ecuación a Ramón Chávez a su iPhone y él la puede revisar porque se integran muy bien los, los aparatos, ¿verdad? Entonces, ese es la, a lo que me refiero con colaboración docente. Podemos colaborarnos con compartirnos información, archivos, educativos, ecuaciones, eh, 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 no, eh, cómo le decimos, las cuentitas de las, de las demostraciones de una clase, etcétera. Bueno. Entonces, son, yo son, estos son los tres aspectos que yo le veo que me permite, eh, libre imaginación en esos tres aspectos. En forma de enseñar, en generación de recursos y en colaboración docente. luego bueno, yo tengo una variedad de aplicaciones que he encontrado en el aparato, verdad, la primera creo que la más bonita que es la que estoy usando ahorita para proyectarles ahorita es que tiene un puntero láser, se llama GoodNotes, GoodNotes es una herramienta super poderosa que esta sí me la recomendó el profesor Barahona y yo se lo agradezco cuando me la recomendó, esta es la que yo uso, me dice, me enseñó lo que hacía y yo la atravesé también, yo se la recomiendo también a mis amigos y y para que es una maravilla, verdad, esta GoodNotes y es la que me permite usar el iPad como cuaderno como un cuaderno de notas yo puedo escribir sobre el iPad como si fuera un cuaderno como si fuera un pizarrón y yo lo hago mucho con esta herramienta existen otras muchas herramientas en la tienda del así como está la Play Store en Android, también está la App Store en el aparato del iPad y funciona de maravilla, es excelente y esto es lo que yo más uso para generar recursos, uno puede generar recursos con de PDF a los estudiantes, algún problema resuelto, tienen alguna duda a veces de las tareas que uno les deja, entonces uno puede escribir la duda como les digo, copia con el lapicito uno y solo le da a copiar y de repente usted puede pegar esa ecuación en un correo electrónico y la puede enviar a sus estudiantes entonces, como les digo aquí solamente voy a hacer un resumen uno se podría extender mucho en solamente una aplicación o en ver las funcionalidades del aparato pero yo quería más que todo platicarles de mi experiencia y entonces en general con el aparato y Gurnos pues es la que yo recomiendo por excelencia en lo que es escritura a mano y como les digo la experiencia con el lapicito es una de las experiencias como que si fuera el puro cuaderno, papel y cuaderno y la ventaja que está, bueno cuidamos el ambiente y no andamos perdiendo hojas que a veces se nos pierden las hojas de los apuntes de las clases y están almacenadas todas en la aplicación y se pueden guardar otra herramienta que estoy usando yo bastante es en la gestión de mis clases es Aidoceo Aidoceo lo que me permite es la parte administrativa de la clase el pasar asistencia el hacer la planificación ahí yo puedo planificar escribir enlazar creo que me estaba fijando que se pueden enlazar se pueden enlazar con Google Classroom es una de las plataformas también que está usando Google ahorita se puede enlazar el curso Aidoceo y pasar a lista generar las aplicaciones generar material recursos compartir recursos planificar las clases y yo la uso especialmente para pasar asistencia para pasar asistencia porque me genera reportes de cuántos estudiantes tengo cuántos me están faltando si comparto yo a veces también uso la lista de la lista física porque a veces también he compartido con los compañeros de que se usa mucho por la firma del estudiante etcétera para evitar algún rollo de reclamos o algo pero siento que también debemos ya ir virtualizando la cuestión y me he tomado la molestia de probar algunas aplicaciones les comentaré que no todas son gratis no todas son gratis yo investigo muy bien cuando me decido comprar una porque a veces es una inversión que uno hace para su trabajo y entonces a mí me gusta hacer muy bien mi trabajo y trato de hacerlo lo mejor que puedo entonces digo yo bueno para facilitarme un poco la idea entonces la uso para pasar lista se puede pasar lista al comienzo de la clase o al final yo la hago al final y me toma nada más unos dos minutos pasar lista y ahí tengo el registro entonces cuando van a revisión de examen o tienen algún reclamo y dicen pero es que usted tampoco ha asistido a clases le digo mire aquí estos son los días que ha faltado entonces uno puede como en tiempo real también generar el reporte del estudiante y decirle mire usted ha faltado esto se lo puede enviar por correo electrónico etcétera para que vean ellos de que uno no está tampoco inventando eso es una de las facilidades que no me ofrece dificultades que no me ofrece la lista a mano que no puedo hacer las estadísticas en el instante entonces yo he visto esa estadística y me ha servido a veces cuando van a alguna revisión y veo que les va mal ya revisó la asistencia y dice mire usted no ha venido a clase le digo mire lo que ha pasado acá y entonces yo le motivo a que venga a clase entonces esa aplicación me ha servido para la parte administrativa esta de Aidoceo luego tengo aquí en el centro otra que se llama PDF Proyector yo uso mucho Latex también como todos nosotros casi todos usamos Latex en algunas de los Beamer famosos los PDFs también que generamos en Latex y yo no había encontrado en el iPad una aplicación que me generara que me pudiera compartir así como un data o como en la computadora que uno comparte le da presentación de pantalla y comparte la diapositiva de un PDF porque a veces PowerPoint si lo puede hacer uno desde el iPad pero no había probado un PDF porque si lo convertía a otros formatos se me distorsionaba todo me encontré esa A por apenas un dólar PDF Proyector y me permite proyectar los Beamer porque es exclusiva para Latex y entonces la uso para proyectar diapositivas la uso mucho la uso en 321 en laboratorio avanzado que es donde proyecta más diapositivas por la parte de propagación de errores etcétera y me sirve mucho es para proyectar ya Beamer yo la uso exclusivamente para Beamer aunque proyecta cualquier PDF realmente luego tenemos tengo otra herramienta que yo uso que es la Keynote Keynote es como el PowerPoint de Apple viene viene con el con el y se integra se descarga de la aplicación de la tienda la ponen gratis por el iPad y ahí está la aplicación es como PowerPoint y ahí esa yo la he usado para generar videos videos de algunos conceptos yo les compartí lo que otro día a mis compañeros de 321 cuando estábamos en la parte de generación de recursos les compartí un video de conductores electrostáticos y les compartí otros de condiciones de frontera los he hecho con esta herramienta aquí y pues tarda un poquito si uno se pone en querer hacerlo bonito me gusta que integra ecuaciones con látex también tiene la parte de integración de las ecuaciones en látex porque esa es la ventaja de PowerPoint a los que nos gusta látex a mí no me gusta cómo tira las ecuaciones cómo las presenta Word por ejemplo entonces lo que son los el office la ofimática de Apple si lo permite entonces el Keynote me permite a mí insertar ecuaciones yo le inserto el comando yo le inserto el comando en látex ahí me da en el editor de ecuaciones inserto como que si estuviera en látex y ya me lo convierte a ecuación y ya lo puedo insertar en la presentación y le puede agregar uno audio le puede agregar unos efectos bien bonitos que la verdad no me he puesto a revisar si los tendrá PowerPoint pero sí siento que es una gran herramienta que puede servir también para preparar y salir un poquito de la rutina de presentar PDFs en látex perdón Bimmers en látex eso lo platiqué una vez con el compañero Brian Larios y él me decía eso de que a veces en la enseñanza podíamos a veces látex es como que muy plano si sale bien para una práctica científica pero para enseñanza con los estudiantes a veces también puede servir un poquito cambiar la estrategia y no solamente irse por el lado de látex y usar Keynote y en esa parte y en esa parte sí compartíamos esa vez con Brian en una práctica de estas que nos encontramos a veces en el trabajo y tomamos algún café o nos encontramos en el pasillo y comentamos estas cosas y entonces que también puede ser versátil también usar las otras herramientas para presentar y otra que me he encontrado que no la he usado mucho la usé un poquito nada más es Explain Everything que también me permite grabar en un lienzo escribir y grabar en un lienzo y compartir ese video después con los estudiantes y alguna otra cosa que uno quiera compartir ¿verdad? Le he usado poco la tengo instalada hay una versión que es exclusiva para el iPad porque la otra versión que es para los demás sistemas operativos es por suscripción mensual a diferencia para el iPad para el iPad solamente hace un solo pago y después no vuelve a pagar nada más en cambio para Windows Linux etc. ¿verdad? la que venden es una que es suscripción mensual entonces si la vi útil y la quiero profundizar un poquito más pero si quería compartirla de que la estoy usando con mis clases quiero usarla también en mis clases para generar recursos esas son las aplicaciones que yo más uso de las que les puedo existen una variedad inmensa me imagino otros compañeros podrán usar otros también y ahí nos compartimos ideas con los compañeros a veces tenemos ahí con el compañero Ramón Chávez nos compartimos esas ideas mire esto hice esto yo también hice esto me dicen mire cómo bonito me queda esto entonces hemos hecho también con Brian Larios compartimos a veces mire está esta aplicación el profesor Barone también nos reunimos a veces le preguntamos si ha visto alguna aplicación nueva el profesor Barone también nos comenta mire ahorita no esta sí esta la estoy usando etc. hemos hecho hemos hecho como un grupo de compañeros que nos compartimos ideas y aplicaciones para innovar en nuestras clases en la parte que sigue son algunos ejemplos este es un ejemplo del uso de GoodNotes aquí por eso les he colocado el icono de la aplicación y eso es un ejemplo de un cálculo de un flujo un problema del libro de Vagnes que desarrollé desarrollé ahorita en línea con mis estudiantes en la clase como si fuera el pizarrón lo iba desarrollando entonces ahí va quedando así es como quedan plasmadas las ideas miren en lo que es la aplicación GoodNotes entiendo que hay otras aplicaciones que creo que ahora también ha sacado hay computadoras que han sacado por ejemplo la Compu que también es estable Roberto Mejía me comentó que se había comprado una y también la usa con la herramienta OneNote que es la que ofrece Microsoft ¿verdad? y también son similares ¿verdad? las ideas esto es lo que yo les puedo ofrecer tiene abajo un lienzo cuadriculado no sé si lo pueden ver ahí se ve un lienzo cuadriculado es un papel que generalmente usamos nosotros que es cuadriculado pero tiene diferentes tipos de papeles papel de música papel blanco papel con puntitos y usted puede importar sus lienzos como este que tengo ahorita un pizarrón blanco ¿verdad? y se puede importar usted imágenes puede importar los PDF y rayar encima de los PDF puede importar un libro en el que usted quiera hacer anotaciones de los libros de física y usted puede hacer anotaciones y rayarlo ¿verdad? y subrayarlo con marcador también tiene resaltadores etcétera y ¿verdad? eso es un poquito el ejemplo del uso de GoodNotes como les digo podemos hacer una plática solo de GoodNotes ¿verdad? también este es un ejemplo de Keynote cuando estaba elaborando el video que les compartí hace un par de semanas a mis compañeros de electricidad y magnetismo 1 que era sobre conductores y que también ya la usé en mi clase en lo que les voy a comentar en un momentito esa es con la herramienta Keynote que es como el PowerPoint de Apple pero yo lo trabajo directamente en el iPad esto como les digo aquí no estoy usando computadora todo lo estoy generando desde el iPad y esa es la herramienta Keynote y ahí pueden ustedes ahí se puede ver que le añadí el audio a la a la presentación la figura esta figura que está acá no la hice no la hice ahí la hice con la herramienta GoodNotes y la exporté para acá le agregué post-ticks y ahí uno esas son las ecuaciones que yo les comentaba ya me las da en látex este Keynote ¿verdad? ahí se pueden ver las ecuaciones y el texto pues uno le va agregando texto y los efectos esa es un poquito la idea del uso de Keynote no sé si habrán podido ver el video que les compartí mis compañeros de electricidad y magnetismo 1 321 y ahí me podrán comentar después si lo lograron ver cuando se los compartí creo que el profe Tenorio me dijo que sí se miraba que se dedicaba a tiempo y sí lleva mucho tiempo a veces me tardo como más de una semana en hacer esto porque a veces uno se cansa entonces cuando no me sale entonces mejor me voy a otro lado y después vuelvo y regreso y lo vuelvo a hacer y ahí voy ¿verdad? lleva tiempo este es el ejemplo del uso de PDF Projector para un Beamer no encontré una presentación de 321 entonces puse una de 200 ahí era proceso isocórico que la puse recientemente en la eso es lo que yo veo como 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 expositor pero lo que ve el estudiante es la pantalla completa eso sí lo quiero aclarar no es que el estudiante ve eso así yo eso es lo que veo como expositor pero mi estudiante está viendo la pantalla completa y la ventaja es que yo puedo rayar encima y hacerle correcciones comentarios a ellos para que ellos puedan discutir la presentación y eso me ha gustado bastante así lo hice este trimestre en física 200 ya en línea cuando me tocó hacer eso esa es con la herramienta PDF Projector que me proyecta los Beamer y bueno ahora pues ya les compartí un poquito la experiencia de las aplicaciones ahora quisiera yo aterrizar un poquito porque la práctica es de esto estamos los maestros que damos 321 y 415 entonces yo quisiera compartirles la técnica que yo usé para dar el tema de conductores en campos electrostáticos este trimestre recientemente cuando estábamos ahorita que estamos con esto de la pandemia y pude ver que usé la técnica de aula invertida la técnica de aula invertida pues la discutí un poquito cuando llevé la clase de la maestría en docencia y enseñanza de la física y la discutimos cuando llevamos esta clase en la maestría y la técnica consiste en lo siguiente en que el estudiante no conoce el tema y entonces uno lo que le hace es que le comparte un recurso yo les compartí el recurso que elabore el video me esforcé mucho para hacer el video entonces dije para ver si lo entienden porque a veces el tema el libro ya sabemos que el libro de Bagnes es muy bueno en nivel pero a veces es un poco árido para explicar porque asume que ya sabemos un montón de cosas a veces da por hecho ciertos pasos intermedios y entonces dije bueno voy a hacer un poquito diferente el video y me salí un poquito de látex siguiendo un poquito también la idea que hablábamos con Brian Larios y me fui pues a Keynote y dije o lo voy a hacer en Keynote a ver qué pasa y entonces se los compartí a los estudiantes pero un día antes de compartírselos les hice preguntas del tema yo sé que no sabían nada del tema pero lo que yo quería era ver cómo iban a cambiar las estadísticas después hice estadísticas de cómo cambió ciertas preguntas que les hice y el día siguiente pues que habían leído el video les dije comprometámonos chicos a leer el video perdón a ver el video estudienlo con calma ya está en el campo virtual por favor leanlo que para mí es importante que lo lean y les va a servir a ustedes porque yo voy a ir de un solo problema tal entonces yo quiero que ustedes entiendan los conceptos entonces la idea de la aula invertida es esa que el estudiante por sí solo estudie un recurso y después uno nada más le haga la parte de la retroalimentación pero yo digo que el recurso también debe estar más o menos orientado a eso y luego lo discutimos con ellos y pues me siento que me salió muy bien que logré los objetivos ya les voy a compartir las estadísticas entonces el video como les digo no todos han tenido acceso a él creo que todos los de 321 les compartí el enlace si lo pudieron haber visto van a entender un poquito la idea de lo que estoy hablando pero igual todos manejamos el tema entonces sabemos que el libro de texto en la sección 6.1 ahora sobre este tema que es bien teórico también y pues enseñarlo en pizarrón y así platicando como que es muy aburrido y entonces me tomé la molestia de enseñarlo de esta manera a ver cómo me salía y pues vean los resultados también les comento que así paralelamente estoy haciendo mis clases por la herramienta Zoom y tiene una herramienta Zoom también que es de parte de encuestas yo puedo encuestar a mis estudiantes yo le hice unas encuestas y redacté las preguntas creo que se ven bien pequeñitas ahí las preguntas la pregunta la voy a hacer un poquito más grande dice la ley de Koblong supone que el espacio entre las cargas es le pongo vacío está rodeado de materia es una combinación de vacío y materia todas las opciones mostradas son correctas o ninguna es correcta le coloqué ahí entonces este es el antes sin haber visto el video el 70% pues ya manejaba que era vacío ¿verdad? porque pues cuando vemos la ley de Koblong uno se les explica que estamos trabajando en el vacío ¿verdad? entonces esta no fue muy relevante pero si se fijan ustedes en pantalla aún un 15% andaba un poquito perdido ¿verdad? más el 5% que contestó que había vacío y materia ahí ¿verdad? en la ley de Koblong asumía eso entonces después de ver el video cambia veamos el después ya después de ver el video yo los encuesté sin previo aviso les dije otra vez miren tengo estas preguntas y les dije pues de que fueran lo más honestos posibles y esperemos pues de que hayan sido honestos y miren cómo cambió la tendencia pero aún así después de ver el video no todos nuestros estudiantes están comprometidos siempre y siempre no va a ser perfecto tampoco no podemos esperar que sea perfecta la respuesta miren la pregunta 1 la contestaron ya un 95% mejor después de haber visto el video entonces me indica a mí que si lo vieron esta es la pregunta número 1 está al comenzar al comenzar el video ¿verdad? y luego también hice otra pregunta otras dos preguntas que les quería compartir de la técnica de la aula invertida el campo eléctrico dentro de un conductor entonces les puse varias opciones permite que exista movimiento neto debe tener su valor máximo es cero es constante miren en el antes decían que el campo eléctrico de un conductor es constante me decían antes el 55% y también pregunté lo mismo en el potencial en el potencial se acertó la mayoría me dijeron que era constante cabe resaltar que también uno tiene repitentes en las clases entonces puede que ya dominen los temas no es un curso completamente de estudiantes que nunca han llevado la clase es bien complicado tener un grupo así y entonces ven ustedes la diferencia en las preguntas de criterios entonces luego en el después ya mejoró la cosa ya me dicen que el campo eléctrico dentro de un conductor es cero el 89% siempre hay uno que otro que tal vez no vean el video bien y les queda todavía y vean el potencial dentro de un conductor ya me dicen que el 95% me están comentando ya que el potencial eléctrico es constante entonces yo digo que me sirvió siento que hice varias preguntas hice 10 luego hablé de cavidades en la parte de cavidades no quise mostrarles todas las preguntas porque por el tiempo de la plática en la parte de cavidades yo sentí que les costó más ahí sí sentí todavía que la tendencia del antes y el después fue casi la misma entonces ya yo en clase les retroalimenté les hice otra vez dibujos con mi herramienta GUNOS aquí en la tablet le hice le volvió a hacer la cavidad yo se la dibujé en tiempo real ahí miren esto es lo que pasa acá si esta carga se desactiva o se desactiva esto es lo que pasa entonces ya comprendieron mejor entonces nada más retroalimenté porque ya manejaban el tema ellos y luego procedí con el problema 6.1 de Vagnes en el que piden que uno haga la distribución de carga estática y me la hicieron muy bien me enfoqué nada más y de ahí pues me enfoqué en la parte de calcular el potencial que es lo que pide el problema pero sí noté que habían entendido la parte conceptual por medio del video y me permitió a mí adelantar en cuanto a problemas para irme ya a la parte de problemas la retroalimentación me llevó una más una media hora y luego la otra media hora pues la dediqué en la parte de desarrollo de problemas que en este caso fue el problema 6.1 y ya para ir finalizando pues quería compartirles creo que se me quedó pegada esto sucede a veces un poquito lo voy a volver a compartir la pantalla así rápido ok nada más me quedan dos diapositivas ¿cómo imparto mis clases en cuarentena? pues esta es mi aula de clases nueva compañeros se las comparto esa es mi aula de clases nueva miren así me las he ingeniado para impartir mis clases y ahí está mi iPad que es mi herramienta de trabajo y ahí se puede ver ahí se hace un curso de física 200 se lo doy a las 7 de la mañana y ahí están mis estudiantes conectados a esa hora y he logrado motivarlos y este yo le decía a mi familia acá este es mi salón de clases tengo invadido la parte del comedor me regañan y todo pero ni modo toca ¿verdad? y también encuesté a los estudiantes sobre qué les parecía la metodología que estábamos usando de usar Zoom y me gusta Zoom y no tampoco la voy a propagar Zoom pero Zoom tiene un plugin no sé si lo habían notado los que usan iPad tiene un plugin que me permite compartir yo se lo comenté a Ramón y yo creo que le debo a Ramón esa parte de enviarle ese video ya tengo más o menos la idea de cómo para que él lo use también se lo había comentado ya a Ramón Chávez y era la parte de cómo integrar el iPad de modo que ustedes no puedan ver mis herramientas porque yo cambio de colores en la clase y si yo la hago directamente en el iPad el estudiante ve que yo cambio de colores y todo eso entonces se ve toda la herramienta en cambio si yo uso esto que están viendo ustedes acá ya el estudiante no puede ver porque la herramienta GoodNotes que yo uso como pizarrón ya me permite que yo bloquee mediante esta configuración la parte de la herramienta y esta es mi aula de clases la 202 ahora ¿verdad? esta es mi aula 202 de 321 ¿verdad? y solamente la opinión estudiantil yo sé que esto puede estar sesgado porque como son mis estudiantes pueden por querer quedar bien conmigo pueden decir ¿verdad? que les ha parecido excelente la clase pero más o menos quise hacer una encuesta y me gustó ver ese regular porque ese en el que me fijé yo no me fijé yo no me fijé en el excelente me fijé en el regular porque es el que me indica que todavía algo no le ha quedado bien a algún estudiante no le parece todavía algo bien entonces me indica que puedo mejorar todavía la interacción con ellos y eso fue más que todo la opinión estudiantil como les repito puede estar un poquito sesgada en el sentido de que como son mis estudiantes y yo los estoy yo los estoy encuestando aunque les insistí que era anónima porque no le puedo poner anónimo en Zoom y ellos contestaron así también la apliqué en laboratorio avanzado y me contestaron de forma similar entonces no le he aplicado todavía en 200 pero más que todo lo quiero para validar el uso del iPad pues en lo que es la esta enseñanza debido a la pandemia COVID ¿verdad? y eso es todo compañeros muchas gracias por haberme escuchado espero no haberles aburrido siento que hablo mucho a veces pero bueno eso es lo que yo que tenía preparado para ustedes y de mi experiencia docente ¿verdad? lo que he podido compartir gracias Ricardo tal vez tal vez me gustaría que hiciera una clase en vivo en Google para que ellos puedan ver la facilidad como uno escribe como da la clase de hecho estoy en Google ahorita si quieres lo puedo hacer ahorita para que ellos vean hágalo ahorita agarre cualquier tema que usted quiera y explíquelo ahí como más o menos normalmente uno da las clases ah me parece me parece ok ahorita ahorita hago eso voy a buscar que realmente es como un pizarrón perfecto ahorita lo hago voy a poner en pausa esta y voy a buscar la clase por ejemplo una clase ya les comparto estoy buscándolo ahorita a ver ya les comparto algo ahorita estoy preparándolo y rápido yo tengo material aquí más o menos y el lienzo en blanco para mostrarles lo que dice Ramón por ejemplo uno puede tener ya les voy a compartir solo tengo aquí copio el problema ok voy a hacerlo a mi tamaño a mi me gusta usar el tamaño horizontal a otras personas les gusta usar el tamaño vertical ok ahora creo que voy a renovar la función me validan que estén viendo eso que están viendo ahí se ve el problema 4B del Vangles si Ricardo si entonces yo lo que diría pues siempre les digo que hagamos una lectura del problema verdad y uno puede decir incluso le dice que son esferas esferas concéntricas entonces uno puede le dice uno bueno vamos a hacer el dibujo le dice uno de la esfera tenemos acá perdón tenemos acá el primer octante le dice uno y ahí se va viendo y uno puede hacer las esferas o puede hacer simplemente las esferas aquí no ocupa ser el primer octante creo y les dice uno bueno aquí si se fijan ahorita estoy cambiando de color pero ellos no están viendo que estoy cambiando de color entonces les digo bueno vamos a hacer la primera esfera la primera esfera es de radio A entonces sería de la siguiente manera luego tenemos una esfera de radio 2A que es concéntrica con ella y sería de la siguiente manera entonces se pueden ver dos esferas concéntricas y una tiene radio A y una tiene radio A aquí tenemos radio 2A y tenemos radio A entonces bueno nos están pidiendo en este problema lo que es el flujo la integral de E.D.D.A ya sabemos nosotros que el flujo permítanme eso lo cambio de lápiz yo uso para allá para clases uso este otro ok se puede escribir aquí podemos decir que el flujo en este caso es la integral de E.D.D.A y eso es igual ya sabemos a la carga encerrada dividido por Epsilon sub 0 y como sabemos en este caso no nos dan el campo eléctrico entonces podemos usar la relación de la ley de Gauss y para allá el flujo podemos encontrar la carga encerrada entonces el problema redonda en encontrar la carga encerrada y decimos bueno encontrando la carga encerrada y ya uno ya uno más o menos esa es la la idea que uno va haciendo no sé si está bien así Ramón o sigo yo creo que ahí ya más o menos se ve que uno puede escribir uno puede señalar con el puntero vean uno puede en caso bueno si a mí no me caben las cosas bueno aquí no me quedó bien yo puedo mover la expresión y la puedo pasar acá ¿verdad? por aquí para tener mejor espacio puedo copiar la puedo copiar la misma imagen si yo quiero copiar la esfera porque la voy a volver a ocupar para ver la superficie gaussiana después entonces yo puedo aquí le doy pegar y ya tengo la otra vez la esfera y yo voy adaptándolo a la clase así como lo voy queriendo enriquecer ¿verdad? esa es más que todo la idea no sé si está bien así Ramón sí me parece bien Ricardo me me o sea me introducí aquí en la temática de Ricardo porque es que como yo también uso iPad y entonces de esa manera también yo doy la clase y entonces quería que los demás compañeras pudieran ver que realmente es una clase en vivo uno va dando la clase y es como que está en el pizarrón me parece muy bien Ricardo creo que lo que quería mostrar ya se logró ¿verdad? ok gracias muy excelente su su participación me gustó lo ordenado que nos los mostró y las diferentes aplicaciones que utiliza ¿verdad? en la herramienta del iPad ok gracias vamos a generar entonces el espacio de de conversación de socialización y le vamos a dar el espacio a Francisco Solórzano que es el que levantó la mano ok es suyo el espacio buenas noches a todos compañeros buenas noches Francisco pues lo primero es felicitar a Ricardo por su presentación muy innovador ¿verdad? gracias la verdad me gustó la presentación felicitar al ingeniero Barahona que es el es el pionero en esto ¿verdad? sí la verdad que sí y a Ricardo Ramón que lo han seguido pues yo le tengo la consulta relacionada con con el costo-beneficio ya beneficio ya nos enseñó un poco pero imagínense que vaya yo u otros compañeros se animaran y dijeran ¿cuánto tengo que invertir más o menos para tener esos esos programas? no todos se compran Ricardo no, no todos algunos no ahora bueno le comento por ejemplo en general ok el costo-beneficio yo creo que eso depende ahora ahora siento que que Apple entendió un poquito esa parte y ahora ha sacado tres diferentes ahora al principio cuando comenzó la que tiene el profesor Barahona o no sé si ya la cambió el profesor Barahona la que tiene que era la primera que salió el iPad Pro esa estaba un poquito el precio pues en lo que andan las iPads normalmente andaban alrededor de 30 mil o 25 mil depende ahora Apple ha sacado ahorita nuevas iPads de diferente gama o sea lo que cambia tal vez es un poquito el procesador pero ya se integra el uso de lápiz por ejemplo está una que que es de gama más tranquila es más barata que lo que dicen el iPad barata le dicen verdad que anda alrededor de 10 mil a 12 mil empiras por ejemplo y que la funcionalidad pues del aparato como tal le puede servir más de más de bueno a mí el iPad 2 que tenía la primera que tuve yo cuando no tenía lápiz me duró casi 2012 pónganle y todavía está ahí todavía la usa mi hijo entonces y la otra es el API pues el API sí anda alrededor depende de internet de 2 mil a 3 mil empiras verdad entonces una inversión como depende de ahí depende de su presupuesto ahora las aplicaciones no son tan caras yo creo que a veces gasta más uno en gasolina las aplicaciones Windows por ejemplo me costó Windows me costó 7 dólares la del PDF Proyecto 0.99 dólares la de Keynote no la de Keynote venía con el iPad las presentaciones de PowerPoint que parecía a PowerPoint Explain Everything que es la que les comenté al final esa me costó casi igual que 1 7 dólares y hay 12 o no me acuerdo también pero esa sí creo que es comprar también pero al final yo creo que he hecho un poquito una inversión de unas cuantas aplicaciones y no todas son pagadas yo las compré yo las reviso siempre antes para comprarlas porque no me quiero aventar también a comprarlas pero han sido han sido creo que al final es una única inversión es lo bueno y me sirve para la vida útil del aparato y el aparato anda a una vida útil de más de 7 años creo que el aparato me puede servir me puede ser útil eso depende cuando ya se van poniendo lento uno lo va sintiendo pero como tal yo tengo un iPad 2 como no tengo un iPad de las primeritas y todavía sigue ahí dando función para ver videos por lo menos y leer documentos pero esta hasta ahorita pues ya la tengo desde el 2018 esta que tengo yo salió en marzo del 2017 cuando salió en octubre del 2017 yo la compré en marzo del 2018 y todavía me sigue siendo funcional la siento rápida no está lenta y han pasado ya y han sacado dos iPad Pro más desde que yo la compré y no siento esta lenta o sea que no porque salga la nueva quiere decir que la mía ya quedó obsoleta sino que Apple tiene eso que saca aparatos a cada rato pero los aparatos creo que le duran a uno bastante hay una vida útil yo creo que como yo le decía Ramón es una de las mejores inversiones que yo he hecho porque al final es la que me está sacando mi trabajo adelante pero sí yo creo que el costo Francisco depende del presupuesto y en el aparato y en las aplicaciones creo que es un costo que gasta menos en un tanque de gasolina y le van a servir para todo por ejemplo su trabajo universitario en la docencia Sí, sí, ya veo este va a ser una buena compra al inicio para que el aparato le dure varios años y no rápido lo sienta que ya necesito uno nuevo Correcto exactamente y también ahora Apple ha sacado eso que hay una gama de diferentes iPads que se adaptan a los beneficios de cada uno al presupuesto Gracias Listo Ampliando un poquito lo que preguntaba Francisco como también persona que o docente que utiliza el iPad yo es lo que paso diciendo ahora ¿verdad? comúnmente lo que yo digo es qué bueno que compres a iPad qué bueno que compres a Apple Pencil porque sobre todo ahora en estos cursos virtuales todavía es mucho más la ventaja Sí Entonces en ese costo beneficio Francisco te digo sinceramente que yo estoy pero totalmente alegre que haya decidido haber comprado ese iPad a mí me ha servido digamos desde la coordinación de 200 yo he hecho los exámenes en 200 desde el iPad ahí he hecho las pautas ahí he hecho todo y me queda registrado sobre todo las clases de Moderna ya hace años las tengo ya todas en presentación así con el iPad y lo que voy haciendo es nada más actualizándolas y enriqueciendo ¿verdad? Entonces si todos los compañeros pudiesen utilizar la herramienta sería fantástico se los aseguro y como dice ahí Ricardo le agradecemos acá al profesor Rafael Baragona que fue el primero que le miramos el lápiz ¿verdad? se lo agradezco también públicamente lo mismo con Brian que nos compartimos ahí porque también usa el iPad y como dice Ricardo ya varios compañeros nos han visto la ingeniera Ninozka ya se compró ¿verdad? Entonces varios compañeros han ido replicando y han visto las verdaderas herramientas que brindan a uno de docente ¿verdad? Entonces créanme que sí es muy es muy muy beneficioso para uno voy a dejar el espacio para otro compañero que quiera levantar la mano no sé alguien más que quisiera hacer preguntas o comentar Alejandro Galo el espacio es suyo y luego Rafael Baragona Gracias Ramón Ricardo en primer lugar lo felicito por la bonita presentación por su actitud tan excelente hacia la mejora gracias y realmente agradecerle también por compartir con nosotros de manera abierta sus experiencias una pregunta desde un punto de vista bastante ignorante en esto en el caso digamos teniendo un iPad digamos yo entiendo la interfase directa al proyector cuando estoy haciendo una clase en el aula sincrónica en el caso de estar haciendo desde la oficina el iPad directamente usa el Zoom en su mismo seno no necesita usted autorizando otro dispositivo para poder transmitir se refiere a la aplicación Zoom si o sea si como usted digamos usted genera en el en el en el en el genera la genera la pizarra y genera contenido y lo escribe la transmisión en vivo sincrónica al alumno lo hace a través de una plataforma que tiene que transmitir la imagen y la voz y la videoconferencia la videoconferencia si él hace Zoom o la hago por medio de Zoom ajá y en el mismo en el mismo iPad verdad porque hay otras pizarras que ocupan la computadora y el teléfono por ejemplo tiene que estar combinando para poder generarla verdad ok si entiendo su pregunta ok hay diferentes configuraciones es bien versátil fíjese yo estoy usando configuración computadora personal un monitor externo para ver la lista quienes asistieron de los estudiantes y el iPad y estoy iniciando la aplicación desde la computadora Zoom desde la computadora y lo que hace Zoom es tiene un plugin que me enlaza el iPad esa es una configuración otra configuración si yo no tengo monitor ni pantalla externa que es como lo comenzamos haciendo con Ramón en las clases de Zoom directamente desde el iPad entonces tenemos desde el iPad yo puedo abrir la aplicación de Zoom y compartir pantalla eso es lo que me gustó mucho más por eso yo me decidí por Zoom para dar mis clases en línea porque primero quise probar Skype pero Skype no me permitía a mí compartir la pantalla del iPad las aplicaciones del iPad en cambio Zoom si permite eso y como les digo también se puede dar una plática de Zoom porque Zoom ha aprendido un montón de cosas también es bien interesante y entonces ¿qué hace Teams Ricardo? pues fíjese que con Teams no la he probado profesor hoy tuve una reunión con Teams en Ceutec por ejemplo de trabajo y la hicieron por Teams y yo la hice desde el iPad eso sí le puedo asegurar pero no he probado si se puede compartir pantalla quise hacer pruebas con Luis Zapata que está en México pero casi nunca coincidimos porque a veces pasamos ocupados los dos y que estamos con el pendiente todavía pero no he probado Teams si puedo compartir desde el iPad sí sé que en el iPad funciona Teams eso sí estoy de acuerdo lo que no he probado es si se puede todavía compartir aplicaciones desde nativas desde el iPad no lo he probado sería mentirle con Teams si he probado con Zoom sé que no se puede con Skype compartir aplicaciones y como le digo usted puede dar la clase también yo a veces un día me levanté tarde por ejemplo iba a 200 y me tocó yo solo no puse todo el monitor y la compu sino que arranqué desde el iPad y de ahí di la clase solo que me veían cuando cambiaba de lápiz los estudiantes y todo eso pero pero si se puede nativamente desde el iPad solamente usar el iPad no configurar pantalla de computadora ni monitor externo con el iPad ya se vale por sí solo usted en una videoconferencia ahí nos cuentas su experiencia futura con otras con otras plataformas sí voy a probar Teams fíjese tengo ganas de probar Teams también muchas gracias listo profesor el espacio del profesor Barahona buenas noches igual quiero quiero felicitar a Ricardo yo creo que es para nosotros los profesores viejos digo ya estamos prácticamente de salida yo creo que nos anima bastante ver que detrás de nosotros viene toda una generación de profesores jóvenes innovadores ¿verdad? y a mí eso pues me llena de mucha alegría ver que posiblemente cuando nosotros salgamos del departamento el departamento va a quedar o la escuela va a quedar en manos de profesores que son mejores que nos superaron pero ahí yo creo que eso es lo que uno usa solo quería hacerle un comentario a Francisco digamos mi experiencia con el uso del iPad yo uso básicamente la misma metodología que usa Ricardo y que usa Ramón pero yo sí noté un cambio dramático en cuando daba las clases en pizarra y cuando empecé a usar el iPad en el rendimiento del tiempo ¿verdad? porque yo no sé si Francisco recuerda que yo le yo le reclamaba que que terminábamos siempre al filo de la navaja ¿verdad? es decir el examen llega el viernes y terminaba el contenido el jueves pero antes yo le decía pero ya les cuídate ¿cómo va a estudiar si terminamos el jueves y el examen dice el viernes? ¿verdad? pues una vez que empecé a utilizar el iPad ahora me sobra tiempo en todos los parciales siempre termino mucho antes y ya no tengo presión de tiempo ¿verdad? yo recuerdo que antes por ejemplo yo hacía típicamente un problema de 321 como el que tiene posiblemente Ricardo en la pantalla o tal vez uno hace más largo pero era típicamente un problema por clase y los problemas largos incluso más de una clase ¿verdad? y ahora con el iPad más bien hago dos problemas por clase ¿verdad? porque el tiempo que uno tarda en escribir y el tiempo que uno tarda en hacer dibujos es bastante mientras que en el iPad yo esos dibujos ya los tengo hechos si yo voy a resolver un problema ya los dibujos de feras cilindros y todo eso ya están hechos y están hechos con mejor calidad porque son dibujos que yo me he tomado el tiempo de hacerlos bien bonitos ¿verdad? y los reuso pedido por pedido entonces sí digamos para mí el rendimiento del tiempo es dramáticamente mayor cuando uno usa este tipo de tecnologías y lo he notado en las clases pero o sea que igual yo pienso que es una inversión que sí vale la pena solamente muchas gracias Ingeniero Barahona por el comentario es una acotación bien importante porque nosotros siempre estamos peleando contra el tiempo ¿no? Bien gracias profesor por su participación gracias Alejandro igual ahora vamos al espacio con Roberto Roberto tienes el espacio Sí gracias Ramón y buenas noches a todos sí definitivamente pues muy buena presentación la de Ricardo y yo también he sido influenciado con esto de las tablets ¿verdad? yo pues vi la experiencia que tuvo Ricardo y Luis Domínguez también y me enteré que varios compañeros también utilizaban una tablet para dar sus clases y hacer sus notas y pues yo decidí comprar una una computadora tablet ¿verdad? y definitivamente me ha caído como anillo al dedo sobre todo por este periodo de emergencia y todas mis clases bueno las clases las doy utilizando Zoom y haciendo todo con la tablet ¿verdad? utilizando el lápiz y me ha servido mucho me gustaría tal vez compartir un momento la pantalla tal vez Ricardo me la puede soltar solo para mostrarles un poco cómo me ha servido Ricardo tal vez correcto gracias por ejemplo el programa que utilizo es OneNote ¿verdad? ya ya lo tengo aquí abierto pues el programa me permite a mí lo mismo que Ricardo ¿verdad? copiar un problema y empezar a resolverlo y va guardando todo el historial ¿verdad? y lo voy haciendo por días incluso uno puede pues dibujar sobre la figura ¿verdad? esa es una ventaja también puede editarle al programa ¿verdad? puede hacer carpetas por ejemplo aquí tengo la clase de óptica física general y OneNote es muy similar tal vez a las aplicaciones que usa Ricardo hay algo que me gusta y es que tienen facilidades por ejemplo para el tema de ecuaciones ¿verdad? por ejemplo si yo quiero resolver una ecuación sencilla como esta ¿verdad? selecciono y aquí pues me leyó la ecuación y quiero resolver lo que pasa es que creo que este no tiene soluciones reales vamos a probar con esta o sea uno selecciona aquí varias opciones y le pide que un poco pero bueno aparece la solución ¿verdad? o sea es bien amigable porque no solo me permite eso sino que también me permite hacer un gráfico ¿verdad? la función encontrar sus raíces y puedo hacer directamente los cálculos acá ¿verdad? entonces cuando termino la clase pues me voy al campus y grabo la sesión en zoom ¿verdad? imprimo las notas que le subo que genero durante la la clase y la subo al campus junto con el video ¿verdad? entonces es algo fabuloso porque el estudiante si se perdió la clase pues va a tener acceso al video ¿verdad? de la clase y es un video que uno puede subir en YouTube uno abre su cuenta y sube sus videos y hace toda su historial ahí ¿verdad? entonces es muy valioso incluso uno puede ver si los estudiantes han estado viendo los videos me estaba dando cuenta que hay una aplicación que utiliza Microsoft que se llama Whiteboard que usted puede generar un trabajo colaborativo ¿verdad? y puede invitar a alguien por ejemplo yo podría invitar aquí a a Ricardo a ver qué es lo que estoy haciendo ¿verdad? Sí yo también he usado esa es muy útil es muy útil entonces tal vez es como una alternativa para no depender de su ¿verdad? incluso la universidad como tiene la licencia puede fácilmente uno simplemente invita a alguien ¿verdad? por ejemplo aquí está Ricardo entonces invitar y a él le mandan la invitación y él entra directamente hace puede hacer lo que yo estoy haciendo al mismo tiempo ¿verdad? entonces eso sirve mucho también ¿verdad? y creo que uno puede yo apenas lo he estado viendo y uno puede grabar también la sesión y la ventaja es que la universidad tiene la licencia bueno eso era todo la verdad sí felicidades Ricardo y la verdad que me ha pegado a mí el feeling de todo esto porque es muy útil ¿verdad? muchas gracias excelente Roberto que nos haya mostrado una alternativa y me parece muy buena también muy bonito se ve todo y qué bonito que la escuela ¿verdad? cada uno de nosotros hemos ido integrando a ese mundo digital bueno la participación ahora del profesor Brian buenas noches compañeros buenas noches que estén bien bueno pues igual felicitar a a Ricardo se ha vuelto la punta de la flecha con con todas estas herramientas ahí le pasamos consultando ya me ha tocado a mí verlo ahí en las oficinitas en aquella cuevita dándole clases a la compañera Ninosca y a Elisa y pues sí da gusto tener compañeros así apasionados ¿verdad? con todas estas herramientas yo quería agregar a la pregunta que hizo Francisco Solórzano y tomando mis experiencias y lo que dijo también Roberto conectándolo todo yo miren yo tengo yo compré el iPad 1 en el 2010 yo me acuerdo que me hacían bullying en el departamento Manuel y Klaus porque me decían que qué podía calcular con el iPad ¿verdad? o sea no podía instalarle matemática no había látex yo sí tenía lápiz que era aquellos que simulaban la puntita del dedo no sé si se acuerdan que regalaban lápiz bolígrafo por un lado y por ese otro y era bastante como negro y yo ya lo usaba me acuerdo para desde esa época en Google Groups y fue una esa me acuerdo me costó más de 20 mil empiras y les voy a decir al final sí le saqué el jugo pero no tanto como bien dice Francisco recuerdo a ese iPad no leía tanto porque el brillo no venía muy controlado entonces yo con lo que acaba de decir Roberto les aconsejaría a los que no tienen un buen computador todavía y andan pensando hacer una inversión y están como eso de que bueno pero usted comprar un computador y un iPad tampoco me ajusta el presupuesto yo sinceramente les recomendaría más la opción de Roberto porque tienen computadora tienen capacidad de cálculo pueden instalar ahí programas fuertes para trabajar en su profesión y es súper liviana yo ya la vi y hay otras opciones creo en el mercado pero es muy utilizada por la comunidad científica en Norteamérica el equipo de Lenovo que recuerden que tengo entendido siempre pertenece a lo que es o era IBM y realmente muy poderosa la herramienta entonces sí piénselo y la otra cosa ya para terminar Monchito y disculpad que tome mucho la palabra yo sugiero sinceramente ya días vengo diciendo a Ramón que le deberíamos de sacar provecho para nosotros ya que está la pandemia de que vaya muchos aquí nos vamos a querer reclasificar vamos empezando nuestra carrera tal vez como profesores apenas seniors algunos algunos son más juniors pero si usted pone pero si usted pone que usted sabe todas estas competencias en el currículo y no tiene ningún diploma que lo certifique no va a poder hacer nada el consejo local de carrera docente tampoco cuando usted llegue eso allá el administrativo le van a valer deberíamos de hacer una capacitación comentarle todo esto tal vez más más extendido a los otros compañeros del departamento yo pongo esa idea claro sería mucho más trabajo para otros pero incluso hasta puede ser cobrado que se yo se puede pagar no sé pero creo yo que puede ser útil se me ocurre bueno solamente quería decir eso muchas gracias y buenas noches y compañeros gracias Brian gracias Brian por la participación me parece excelente lo podemos hacer nos capacitamos entre nosotros nos ayudamos y sobre todo dejamos ese respaldo como decís vos para para futuras reclasificaciones o para mejorar el currículum ¿verdad? entonces me parece que ahorita en el en el en el periodo corto va a haber como ese espacio me imagino yo para que podamos hacerlo ¿verdad? entonces podemos platicarlo y podemos realizarlo ¿verdad? me parece muy bien levantó la mano el profesor Galo ¿es suyo el espacio? Sí rápidamente una pregunta a Roberto el que usa una tablet imagino que esa computadora tablet se puede utilizar una tablet normal que admita algún programa que se puede usar como pizarrón primero usted desde su tablet usted igual ¿verdad? transmite directamente en Zoom a los alumnos la conferencia o usa nuestra plataforma es la primera pregunta y la segunda en su tablet ¿qué tipo de lápices que usa? es decir específicamente ¿es un lápiz convencional como esos que se usan para tablet o es especial para poder escribir en OneNote y la pregunta de OneNote es de Microsoft ¿verdad? Sí sí claro bueno para contestar la primera pregunta sí yo yo utilizo Zoom ¿verdad? la ventaja es que voy a robarme otra vez la pantalla la ventaja es que la universidad tiene acá con la DIE la licencia de Zoom ¿verdad? entonces uno puede puede reservar aquí la clase y no se le va a cortar en 40 minutos como lo hace la licencia básica bueno no es licencia es una prueba entonces yo la doy en Zoom y me ha funcionado muy bien puedo reservar dos horas fácilmente ¿verdad? y eso me va a permitir a mí pues dar mi clase fácilmente directamente desde el directamente desde la desde la tablet sí no ocupa interfase igual que yo comparto yo comparto la pantalla agro OneNote sí y entonces ahí en OneNote pues por ejemplo la clase de mañana le pongo fecha ¿verdad? 07 de mayo y entonces empiezo ahí a escribir ¿verdad? o sea a desarrollar la clase con el lápiz a pegar problemas hacer un print de pantalla y pegar el problema y empezar a resolverlo y y va guardando el historial ¿verdad? la ventaja es que la universidad tiene esta licencia de Microsoft esto en OneNote hay que pagar el que no trabaje en la universidad tiene que pagarlo ¿verdad? para poder tener la aplicación y en la universidad uno entra al correo institucional y hay una opción para bajar Microsoft Office y ahí le aparece OneNote me he dado cuenta que hay una versión un poco más avanzada que es más para ciencia ¿verdad? que hay que pagar es como un break que hay que hay que pagar pero con este basta y sobra ¿verdad? aquí hay muchas opciones ¿es tipo de prueba Roberto? ok el lápiz que utilizo es un lápiz que ya viene con la computadora esta es la computadora que yo tengo por ejemplo la X1 Yoga generación 4 y es un lápiz pequeño ¿verdad? tal vez aparece la figura por acá para poder mostrarla vamos a ver déjeme ver aquí arriba ahí está cómo se convierte en tablet usted puede utilizar un lápiz que sea de la marca Lenovo ¿verdad? que sea de la marca del fabricante de la laptop porque otro lápiz no le va a permitir a usted escribir ¿verdad? tener esa compatibilidad lástima no aparece el lápiz por acá pero tal vez aquí en accesorios aparecen bueno aquí están los tipos de lápiz que tiene el fabricante disponible vamos a ver acá está yo tuve que encargar uno porque siento que ya estoy utilizando mucho el que trae la computadora entonces el lápiz que trae la laptop es este es un lápiz bien básico ¿verdad? pero uno puede comprar uno más robusto que tiene más resolución que le aguanta más la batería ¿verdad? tiene que pagar un poquito más pero pero vale la pena o sea es algo que es una herramienta muy importante ¿verdad? eso eso sería Alejandro gracias gracias Roberto Ramón solo antes de que dé la palabra a otro compañero o que cierre recordarle que estamos con la idea de dar un certificado al final del del o sea de un periodo dado que vamos a definirlo a los que han participado en ese sentido hay que llevar un control de la asistencia y ahí se acuerda que habíamos quedado que le vamos a pedir a Lorenzo que nos ayudara con eso ¿verdad? entonces en todas las clases en el 300 magnetismo en 100 y en 200 para poder dar el diploma y también el listado de los temas para que se pueda poner ahí en el diploma la capacitación y aludiendo a lo que dijo Brian ¿verdad? Correcto Alejandro así es se le va a dar un diploma de participación en los conversatorios ya sea como participante o expositor ¿está llevando la asistencia? Mire que la ventaja que tiene Zoom es que él solo nos da las estadísticas después solo las descargamos y ya miramos quiénes son los que han estado participando Perfecto ¿alguien más que quiera participar? ¿tiene el espacio? Bueno parece que ya no hay más entonces vamos a cerrar la exposición de hoy la actividad la actividad de hoy estuvo muy productiva le felicito y le agradezco a Ricardo por participar nos vemos después de las vacaciones perdón Ramón con otro tema así es después volvemos vamos a respetar las vacaciones volvemos el 17 con física 100 entonces les decía que a Ricardo que muchísimas gracias muy profesional su forma de presentárnoslas muy organizado excelente también también les agradezco a todos los participantes por asistir y por generar sus comentarios la idea es esta generar estos espacios que nos emocionan a nosotros los profesores y la idea es que creemos un ambiente de relajamiento entre nosotros esa es la idea de este espacio que podamos comunicarnos socializarnos y de alguna manera pues capacitarnos entre nosotros bien entonces por hoy vamos a cerrar acá y nos miramos la próxima semana después sería de las vacaciones ¿verdad? la semana de vacaciones ok muchas gracias muchas gracias buenas noches a todos buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches a todos buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches excelente señor Ricardo sé que señor cuídese gracias